Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Al débil proteger Señor Al pobre defender Señor Tu reino proclamar Señor Y no volver atrás Amarte solo a ti Señor 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 al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no volver atrás. Gracias por ver el video.